En este momento, analizaremos el primero de ellos, el balance general. El balance general se puede presentar de dos formas. La primera de ellas se conoce como forma de reporte, en la cual podemos observar el activo menos el pasivo y nos resulta el capital contable. Pero la más común de ellas es la forma de cuenta, en donde, del lado izquierdo, podemos observar el activo y del lado derecho, pasivo y capital, observando que la suma del activo corresponde a la suma del pasivo y capital, es decir, ambos componentes se encuentran balanceados. De esta manera, nos es más fácil entender de dónde obtuvimos los recursos que se muestran del lado del activo. Como mencionamos hace un momento, parte de todos estos recursos fueron financiados con capital ajeno, representado por el pasivo, y con capital propio, representado por el capital contable. Revisemos un poco estos conceptos. El activo es el conjunto de bienes y derechos que tiene una entidad. Este, a su vez, se clasifica en tres grandes rubros. El activo circulante, donde nosotros podremos encontrar aquellos bienes y derechos de rápida disponibilidad, es decir, aquellos que pretendemos convertir en dinero en forma rápida. Después tenemos otro rubro conocido como activo no circulante o fijo. En el activo no circulante o fijo, vamos a encontrar aquellos bienes que utilizamos para nuestra operación. Son aquellos que adquirimos pensando en utilizarlos y en sacarles provecho en el negocio. Y por último, tenemos el rubro del activo diferido, generalmente compuesto por derechos que no sabemos bien a bien cómo aprovecharemos en el futuro, pero que sabemos que están ahí para nosotros. Analicemos cómo se componen estos rubros. En el activo circulante, como pueden ver, existen bienes y derechos. Entre los bienes, lo primero que encontramos es el efectivo. El rubro del efectivo se compone del dinero disponible en caja y bancos, en metales acuñados o bien en moneda extranjera. Después tenemos nuestras cuentas por cobrar, en donde encontramos derechos. Las cuentas por cobrar las tenemos identificadas en clientes u otros deudores. Como podemos observar, también tenemos impuestos a favor, constituyen un derecho, y los inventarios que representan las mercancías o los insumos que adquirimos para la producción o un proceso posterior. Nuestro siguiente bloque corresponde al activo no circulante o fijo, donde encontramos terrenos y edificios, maquinaria, equipos y todo lo necesario para que podamos llevar a cabo nuestras operaciones. Normalmente, estos bienes, por el uso y por el paso del tiempo, sufren un desgaste, conocido como depreciación. Por último, tenemos el activo diferido. Como ya mencionamos, representa derechos. En estos derechos encontramos ejemplos como los depósitos en garantía, seguros y fianzas, patentes y marcas, y algunos otros. Del otro lado, tenemos el pasivo. El pasivo representa aquellos recursos que nos están sirviendo para financiar la operación, pero que son proporcionados por personas ajenas al negocio. En el lado derecho del balance, tenemos el pasivo, el cual también clasificamos en tres rubros. Circulante, no circulante y diferido. El pasivo lo clasificamos así conforme a su exigibilidad. Esto quiere decir que tan pronto lo tenemos que liquidar o pagar. Encontramos, pues, en el pasivo circulante, las deudas contraídas con nuestros proveedores o con acreedores diversos. Y, por supuesto, los impuestos a cargo. En el pasivo no circulante, encontramos sobre todo la deuda contratada con el sistema financiero, los créditos que nos han otorgado los bancos o algunas otras empresas de financiamiento a largo plazo. Por último, tenemos el pasivo diferido, donde reconocemos las obligaciones que aún no sabemos cuándo tendremos que liquidar, pero que sabemos que están ahí. Por ejemplo, los compromisos laborales adquiridos con los trabajadores que cubren ya cierta antigüedad en la empresa. Por último, tenemos el capital contable. El capital contable, en términos generales, tiene dos grandes componentes. El capital social, o también conocido como capital de aportación, que representa la inversión de los dueños del negocio. Y los resultados obtenidos, ya sea en este ejercicio o en ejercicios anteriores. Las utilidades que la empresa o negocio ha podido acumular a través de los años. De estas utilidades, podremos ver que en muchas ocasiones se separan reservas. Reservas que servirán para disponer de dinero en el futuro. Estos son los componentes que integran el balance general y, como mencionamos hace un momento, se muestran en total equilibrio, dándonos claridad de todo lo que tenemos y cómo lo estamos financiando. Adiós. Adiós.